En un estado en el que nos siguen negando y penalizando nuestro derecho a decidir sobre nuestro cuerpo, hablar de derechos sexuales y reproductivos me resulta un tema aún necesario, pertinente y urgente. Muy buenos días a todas, todos y todes. Mi nombre es Carletxela Aguilar Vidal y me encuentro representando al Distrito 15. Hablar de los derechos sexuales y reproductivos de las juventudes es hablar de igualdad, no discriminación, la libertad de expresarnos y amar a quien nos plazca. Pero sobre todo, la importancia de que estemos involucradas a las juventudes en los procesos de diseño, implementación y seguimiento de las políticas públicas sobre sexualidad y reproducción. Sin embargo, pareciera que solo somos la población objetivo y no somos quienes estamos acompañando el proceso de diseño e implementación de estas políticas públicas. Es por tal que mi iniciativa va dirigida a la creación de un consejo consultivo llamado Mi Cuerpo, Mis Derechos, Mis Decisiones. Enfocado exclusivamente al monitoreo, consulta y evaluación de las políticas y programas sobre sexualidad y reproducción. En ella participarán instituciones gubernamentales, organizaciones civiles lideradas por adolescentes y juventudes y activistas juveniles independientes. Para ello, pues se prevé reformar dentro de la Ley de la Juventud del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo, en su artículo 32-Term, el reconocimiento del derecho de las juventudes a la participación de las políticas públicas sobre sexualidad y reproducción, garantizando que el Poder Ejecutivo, a través de la Secretaría de Salud, crea y condiciona los espacios de consulta para la participación plena de las juventudes. Hoy en día en el Estado podemos encontrar programas, estrategias y actividades que se promocionan como vanguardistas. Sin embargo, pareciera que los datos nos dicen otras cosas. En una investigación realizada por integrantes de Redefine Quintana Roo, lo público es nuestro, arrojó que no hay información necesaria suficiente en el Estado sobre métodos anticonceptivos y que la Consejería en Planificación Familiar no tiene perspectiva de juventudes y de género y de interculturalidad. Esto es un claro indicador de la necesidad de evaluar y monitorear todos estos servicios a fin de crear políticas y estrategias juveniles de calidad que brinden información verídica y óptima para el desarrollo sano de nuestra sexualidad. No obstante, los únicos ejercicios de consulta en el que participamos las juventudes o no tienen esta facultad son una simple simulación o carecen de una perspectiva de juventudes, de interculturalidad y de género. Los servicios de salud sexual y reproductiva enfocada a las juventudes necesitan una actualización y modificación a nuestras necesidades y prioridades, por lo que esto sólo se logrará si las juventudes estamos dentro de este proceso, no sólo de diseño, sino también en el proceso de implementación, de evaluación y seguimiento. El día de hoy me paro ante este congreso para seguir insistiendo en un tema que esta legislatura de la paridad le ha fallado a las mujeres quintanarruenses, los derechos sexuales y reproductivos. No nos fallen a las juventudes, por ello les recalcamos de nuevo, tomaremos todos los espacios posibles hasta que cada una de nosotras, nosotros y nosotres, podamos ejercer nuestra sexualidad de manera libre, informada y autónoma. ¡Será ley!